hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país ivermectina para qué sirve la ivermectina pertenece a la clase de medicamentos llamados antiparasitarios se usa para tratar infecciones causadas por ciertos gusanos parásitos que viven debajo de la piel o en el sistema digestivo estas infecciones son más comunes en los trópicos y subtrópicos este medicamento trata una infección por lombrices intestinales del sistema digestivo también trata la ceguera de los ríos que es una infección por lombrices intestinales que afectan la piel y que puede causar ceguera este medicamento actúa paralizando el gusano que lo mata gradualmente y elimina la infección este medicamento está disponible en diversas presentaciones y diferentes marcas y puede ser que tu médico te lo indique para una afección diferente a la que te he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada de este medicamento se basa en su peso corporal y la afección a tratar se toma como dosis única oral con el estómago vacío debe tomarse en su totalidad en una dosis y tragárselo con agua estas dosis a menudo se repiten cada 12 meses pero se puede tomar antes si es necesario en crema debe aplicarse a la hora de acostarse en el rostro la frente el mentón la nariz y la mejilla antes de aplicar la crema es importante que lave bien la cara con un limpiador suave hay muchos factores que se pueden tomar en cuenta para la dosis en un paciente ya sea su edad su peso o si está tomando otros medicamentos por eso es bien importante que antes de usar este o cualquier otro medicamento consulte primero a su médico